Un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa llevó a cabo una evaluación de la democracia en México, analizando la evolución, situación actual y posibilidades de desarrollo de las instituciones y de la sociedad mexicanas. Se trató de realizar una auditoría democrática al país, partiendo de verificar la existencia de dos principios fundamentales. El control popular sobre las decisiones colectivas y la igualdad política entre los ciudadanos. Así como valorar un conjunto de mediadores, como son la participación, delegación de autoridad, representación, rendición de cuentas, transparencia, capacidad de respuesta y solidaridad. La pregunta central de la auditoría democrática es cuánto se acerca o se aleja el país en cada aspecto considerado de los principios, valores, mediadores y requisitos de la democracia y también con qué recursos institucionales cuenta el país para afianzar y mejorar su democracia. En el desarrollo de todos los puntos, se comienza examinando lo que la Constitución o las leyes secundarias ofrecen o garantizan, para luego comparar este ideal con la realidad sociológico-política del país. Los promedios de las valoraciones numéricas sugieren que la democracia en México tiene una calidad algo superior a la mediana. Así, el estudio concluye en que la democracia mexicana es una obra todavía en construcción, con logros importantes, pero también con desafíos de peso. Entre los logros destacan el acuerdo sobre la Constitución y sobre una nacionalidad y ciudadanía incluyentes, un marco legal adecuado para la protección de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, el mejoramiento constante del sistema electoral, la libertad y diversidad de los partidos políticos y la posibilidad real de alternancia en el gobierno, el control civil de militares y policías, los esfuerzos para aumentar la transparencia y minimizar la corrupción, la irrestricta libertad de prensa, la actividad de las organizaciones civiles independientes. Entre los desafíos están la debilidad del Estado de Derecho, la extrema desigualdad económica y social, la influencia de las grandes empresas sobre las políticas públicas, la mala imagen de los partidos políticos y el distanciamiento entre élites políticas y ciudadanía, la insuficción de la rendición de cuentas, la inseguridad pública, la persistente corrupción, el monopolio en los medios electrónicos de comunicación, la baja participación popular, entre otras asignaturas pendientes. Los logros tendrían solidez suficiente para afirmar que México es hoy día una democracia y que esa democracia avanza. No obstante, la magnitud de los desafíos indica que todavía hay mucho que hacer para mejorar su calidad.